En otros hechos, antes de octubre saldrían de circulación más de 600 buses del centro con el inicio de operaciones del MetroPlus. Cuando entre en funcionamiento el tranvía, otros 400 buses dejarán de movilizarse. La idea es que a futuro sean muy pocas las rutas de transporte público que ingresen al centro de Medellín. Como un plan para mejorar el tráfico vehicular en el centro de la ciudad, la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzará el proceso de chatarrización de algunas de las rutas que trabajan en el centro de la ciudad. Este año, antes de octubre, deben salir más de 600 buses como consecuencia de la entrada de la operación del MetroPlus y de sus rutas alimentadoras. Cuando entremos a operar con el tranvía, van a salir alrededor de 400 buses, 380 y algo. Por eso, desde ya se adelantan diálogos con las empresas de transporte público. Seguimos trabajando con el TPM, reorganizando todo el transporte público en Medellín para que en un futuro no tengamos tantos viajes entrando al centro de la ciudad y contribuyamos a que la movilidad sea mejor. Este es un proyecto pensado a futuro que debe partir de la concertación con las empresas de transporte público, pues este tipo de medidas las afectan directamente.